bienvenidas y bienvenidos en este vídeo os voy a enseñar cómo añadir varias fotos a un story sin tener que tener ninguna app para editar muy fácil y muy sencillo que lo vais a conseguir hacer pues en cuestión de segundos siguiendo los pasos vais a ver bueno en la pantalla yo tengo una foto ya como de fondo con con einer y bueno al lado al lado está alf quien sea de más o menos mirada lo recordará tenemos una equis en la carita el enlace descargar bueno para música stickers todo lo que queramos y la final es una a en mayúscula y minúscula y aquí vamos a poder añadir portapapeles eso va a ser muy importante ahora vamos a ir a nuestra galería para añadir otra y os voy a decir cómo voy a ello yo ahora mismo estoy en galería de einer y voy a escoger una foto de él en esta en la que aparece con forky lo único que tenéis que hacer es con vuestro celular hacer una captura de pantalla y os aparecerá con el mismo editor que viene de cuando hacéis la captura quitáis los bordes negros porque diréis bueno si yo la pongo porque aparece todo lo negro la fecha la hora así no le damos a guardar podemos poner mira vamos a pintar aquí algo naranja así yo que sé esto para que veáis que está modificado guardar y aquí lo tendríamos ahora vamos con el botón de abajo como de cambiar de aplicación a instagram y en las letras arriba del todo a la derecha de la pantalla en la parte superior le damos a la letrita presionamos y pulsamos sobre la pantalla para sola portapapeles entramos y tenemos la foto de einer con forky y veis como la acabo de editar con eso bueno ese gurruño que he hecho naranja y la podemos poner como queramos luego vamos a hacer otra vamos a volver a galería yo voy hacia atrás y voy a decir bueno otra con el que tenga vamos a ver esta que aparece con la galleta está despeinado le está recién duchado le doy y de nuevo hago lo mismo edito recorto y guardo le puedo poner más color pero ahora mismo pues es que no sé qué a ver con este lapicero voy a poner por aquí einer pues no he elegido bien así para que veáis que no hago ningún truco como hacen otras personas y luego pasa lo que pasa que no nos funciona aquí en la letra vuelvo a pinchar me dice está listo sí sí le doy a portapapeles y me vuelve a aparecer esta foto yo aquí tengo muchas porque he hecho pruebas para el vídeo y me aparece esta y aquí la tengo que queremos otra vamos a darle le doy a portapapeles y una que ya tenía hecha vamos a ver dónde la tengo si la veo esta que también he pintado aquí tenemos otra y hemos añadido cuatro fotos para subir a tu historia como estáis viendo aquí abajo estoy en historia no estoy en ningún post ni editando yo lo puedo subir ahora mismo lo que pasa que no tiene ningún sentido y no lo voy a hacer pero así de sencillo va a ser todo no va a haber ningún problema y bueno pues estaba editando el vídeo y de hecho porque no vamos a subir esto a stories para que se vea que funciona vamos a pegar todas las fotos como antes porque claro lo he quitado todo entonces pongo una por aquí lo hace rápido y simplemente lo grabo rápido y ahí vais a ver que está la historia ahí subida ya la tenemos bueno pues muchas gracias por el vídeo la que se ha sido así favoritos ha gustado mucho compartirlo con estas amigas y enemigas amigos y enemigos en las distintas redes sociales suscribirse a mi canal porque cada semana subo uno varios vídeos relacionados con galleta tecnología estamos operativos vídeos random o aquello que me vais pidiendo y yo por haciendo y activar la campanita para que lleguen todas las notificaciones de mis vídeos no se os olvide muchas gracias y chao